Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Maricienta y hoy vengo con uno de los vídeos que más os gusta últimamente y es el de productos terminados Productos que ya he ido agotando y que voy guardando en una bolsa para enseñaros y deciros mi opinión sobre ellos Así que si no te quieres perder nada te invito a que te quedes porque ahora mismo te voy enseñando todo El primero de los productos que te enseño por aquí es este gel de ducha de 100 Este es de Lidl y es de fragancia té blanco Los geles de Lidl nos gustan mucho aunque como siempre os digo le falla mucho la textura de gel que tiene porque es como muy gelatinosa, no se extiende muy bien en la esponja pero las fragancias que tienen nos gustan mucho porque luego dura mucho una vez ha salido de la ducha Son baratitos, 1 euro 20 y pico creo que cuestan, así que valen mucho la pena Otra cosa que os enseño por aquí son estas pastillas finish, pastillas para el lavavajillas Pone que son 0% fosfatos, 0% perfumes y 0% conservantes Estos los compró un día mi marido en una oferta Creo que fue en Eroski o en Hipercentro que es un supermercado que hay aquí, un supermercado local Estaban muy bien de precio, creo que 2 euros y poco Entran 20 pastillas y 4 de regalo, o sea que prácticamente tienes para todo el mes No es que me hayan super encantado, no es algo que volviera a repetir Pero bueno, pues por probar un poco y salir de las típicas finish normales, pues son pasables Os enseño por aquí otro gel de ducha de la marca Natural Honey Este es un gel hidratante de almendras y tengo que decir que no me ha gustado nada el olor que tiene Me esperaba otra cosa para ser de Natural Honey que es como, no sé, como que tiene que oler super rico Es como los NB y todos estos que siempre ya de por sí huelen muy bien Este no me ha gustado nada, como huele no volvería a repetir No sé si es que ha sido algo puntual y no suele ser su olor habitual este Pero para ser de almendras acostumbrada a otros de marcas blancas que huelen super rico Este no me ha gustado nada Otra cosa que repito y que sí que os recomiendo en cada productos acabados Es este colgador para baño de W5 que es de Lidl Vienen dos pinzitas que se cuelgan en el váter, en el inodoro Hacen mucha espumita, huelen bastante bien, son muy económicas Y sigo repitiendo porque nos han gustado, nos han gustado mucho Os enseño por aquí este jabón de manos con eliminador de olores De Deli Plus, iba a decir Bosque Verde, no, es de Deli Plus Está en la parte de los jabones de manos y yo siempre lo utilizo para tener en la cocina Acompañado o puesto al lado del gel lavavajillas, o sea el jabón para limpiar los platos Pues este lo tengo para las manos Huele muy muy bien, es muy cítrico Y te ayuda a combatir el olor en las manos pues de los ajos, de las cebollas, de pescado, todo esto Lo recomiendo un montón porque no cuesta muy caro Dura mucho porque entra mucha cantidad Creo que medio litro Creo no, medio litro Y es una cosa que si me acuerdo siempre repito Por aquí aparece un champú familiar con olor a vainilla de 100 O sea que es marca Lidl Huele bastante bien a vainilla Pero bueno, no es una cosa que me haya súper encantado No sé, encuentro que son como los típicos champús así como a granel Que casi, no sé, casi no hace espuma No me ha gustado mucho Y el pelo y eso no No, no he notado yo que me guste como lo dejé También es verdad que es bastante económico Pero no sé, hay otros de otros supermercados marca blanca Que también son económicos y que me han encantado Este no repetiría Este colgador que es un ambientador para lavavajillas de Somat Lo compré en Lidl no hace mucho Pone eficacia 5% Huele muy muy bien a cítrico, naranja, limón Me costó muy baratito, creo que 2 euros o 2 y poco Muy bien, es que esta marca me gusta mucho para el lavavajillas Aunque bueno, tengo que decir que tampoco es la repanocha Si se nota, huele bien y todo lo que tú quieras Pero bueno, pues un ambientador para el lavavajillas sin más Una bolsita acabada de polvos, limpión, quita manchas Este quita manchas es más recomendado o muy recomendado para las manchas de grasa Son unos polvitos que venden en Mercadona, es de bosque verde Esta bolsita entra un kilo, está muy bien Y como os he comentado en otros vídeos, lo utilizo como activador de lavado Me gusta ponerle en el compartimento para los aditivos Le pongo un cacito y luego ella sola lo coge cuando lo necesita A mi me funciona muy bien y hace tiempo que lo utilizo y os lo recomiendo mucho También os enseño por aquí un recambio de ambientador en spray De ropa limpia que me gusta mucho Este aroma es de bosque verde, de Mercadona Y como veis no lleva su taponcito azul que le tocaría Y es que cuando acabo uno le pongo el taponcito del siguiente que pongo Ahora mismo estoy utilizando el de la gama dulce Ya os contaré en futuros vídeos o en el próximo vídeo de acabados Que seguramente ya lo haya terminado Este que tengo en uso que es el dulce Ya os diré mi impresión pero por ahora no me ha gustado tanto como este Este os lo recomiendo un montón porque huele muy bien Huele que te sirve tanto para una habitación, para una entrada como para un baño Un botecito de champú, también natural honey Formato ahorro Estos tipos de champús así más de marca los compro mi marido El día que le mando a comprarme alguna cosa, a hacer algún recao Ya os digo siempre que aparece con alguna cosa de marca Ya sabéis como son Este por el contrario, quería olerlo por recordar Si que huele mucho mejor que el otro que os acabo de enseñar de almendras Es que ese no repetiría Este huele bastante bien Pero bueno, tampoco no es que diga Oh que rico, me encanta, lo voy a seguir comprando No, ni fue ni fa Un bote de lavavajillas a mano De la marca Eroski, también es ultra, o sea que es concentrado para quitar la grasa Es muy similar al de Bosque Verde, también hace bastante espumita y bueno, cumple su función Me sigo quedando con el Fairey, pero bueno, si no quedase o tuviera que comprarlo otra vez, sí que lo compraría Una cajita de cuchillas con un recambio gratis de Wilkinson Estas son las que utiliza mi marido, le encantan Son las Sensitive Y son las que lleva utilizando durante hace años O sea, hace años que las utiliza Las compra en tanto el Carrefour como en Alcampo Y si las encuentra de oferta, mucho mejor No le dejan irritación No se le enquistan después los pelitos Y le funciona muy bien Siempre que necesita, me las vuelve a pedir Ya os digo que las recomiendo Aparece por aquí un paquetito de mascarillas FFP2 De Deli Plus, de Mercadona Y este es el envase antiguo Que me quedaba todavía por aquí en una bolsita Estas funcionaban muchísimo mejor Que las del envase nuevo Que han puesto ahora Que es totalmente así como transparente y azul No lleva nada blanco Estas tenían la goma mucho más elástica Un poquito más larga No te hacían daño en la oreja A diferencia de las que han puesto ahora Estas sí que las recomendaba Las otras que han puesto ahora A no ser que vuelvan a cambiarlas No os las recomiendo ¿Qué aparece por aquí? ¿Os suena este bote? Este recipiente? Pues no sabéis cuánto tiempo hace que lo tenía Este suavizante de 2 litros Era el famoso Suavizante azul de bosque verde Que nos encantaba a todo el mundo Era el típico que teníamos al lado El de planchado fácil Pues junto con el de planchado fácil Y este eran los dos súper súper famosos Y que le gustaban a todo el mundo de Mercadona ¿No? Yo tenía este bote Y hace tiempo Yo creo que hará más de dos años Que debía haberse quedado allí detrás En la estantería que tengo en el lavadero Y el otro día digo Pero y este Y este suavizante Nada Le quedaba un culito así Nada Tres deditos como mucho Ya lo he acabado Estaba incluso como un poco ya cortado Pero es que seguía oliendo igual de bien Que cuando lo compré Me súper encanta Ahora es verdad que huele bien Pero yo creo que no supera A este azul Que es que olía Es que sigue oliendo súper bien Me deja un aroma en la ropa Qué pena que ya no lo vuelvan a traer el mismo Este lo fabricaba Inkiva Y ahora creo que están persan fabricándolos Pero bueno Que cualquiera de los dos huele Pero es que este Este era Una pasada Por aquí os enseño un botecito De detergente en gel De la marca Elena Con frescor a colonia Esto fue Pues nada Una confusión Que tuvo mi marido Le dije Cómprame Un Ahora no me acuerdo Cuál fue El que le dije Que es color verde Tal y cual Bueno Cogió este Y dice Pero es que estaba de oferta Digo Sí pero Bueno a ver No es que me haya gustado Ni disgustado Pero no es de mis fuertes No No he notado yo Que me guste mucho Ni el resultado de la ropa Ni el olor Porque luego mezclado Con según que suavizantes Haces ahí un pupurrí Que al final no te huele Ni bien No sé No me ha gustado Mucho La verdad que no repetiría Lo he gastado Pues lo mismo Hace tiempo que lo tenía ahí Y como no me gustaba Se ha ido quedando Se ha ido quedando Pero ahora digo No Quita Otro bote Y por eso lo he gastado Pero no volvería a repetir Otro bote que aparece por aquí Es un lavavajillas O sea Para lavar los platos A mano Detergente lavavajillas líquido Perfect Higiene Con olor Eucalipto De W5 De Lidl Todavía como veis Le queda aquí un poquito Era de color azul Bueno Entraba medio litro Tampoco me ha apasionado Ahora últimamente Es que a todos los que Alguna cosa que le ponen Un poco de alcohol O esto Ya son Higienizantes Esto lo hacen Yo creo que para vender más Pero que tampoco Me ha matado Los resultados No hacía mucha espuma De olor Bueno Normalito No sé No No volvería a repetir Por aquí os enseño Otros dos botes Ya acabados De vinagre Vinagre de vino blanco Que no es para la ensalada De manos Es un jabón de manos Pues eso Que lleva un desinfectante Huele que te mueres de bien Lo bien que huele Este marca Radox Mi marido lo compró En la farmacia No sé por qué Le pegó por ahí Lo compró No es muy económico Pero huele muy bien Yo creo que huele mejor Que una crema de manos Y todo Te deja un olorcito Increíble Dura poco Porque la verdad Que entra poca cantidad 250 mililitros Pero si lo tuviera Que volver a comprar Si lo compraría Porque me ha gustado mucho Me gusta mucho El olor que deja Otra cosita Que os recomiendo Muchísimo En los productos acabados Son toda la gama De suavizantes Mimosin Este es de la gama Intense Y lo compré En una oferta En Carrefour Si me gusta Pero lo encuentro Que es demasiado Demasiado floral No es tan fresquito Es más como el flor Si os gusta el flor Este también os va a gustar mucho Dura en la ropa Y todo Pero es como más floral Y a mi me gusta Más cítricos Pero bueno Si no tuviera otro Pues sí que lo volvería A comprar Porque todos los mimosin Con Mezclados con Skip Me encantan Y para terminar Estos acabados De agosto Os enseño Las cajitas Que no la vela Porque la vela Aún no las he terminado Pero quería daros Mi opinión Sobre las velas Chai Las velas grandes Chai De bosque verde Que han traído Pues nuevas A Mercadona Ya hace un mes y pico Creo que las han traído Y a mi me han gustado Muchas de vosotros Me habéis dicho Que notáis Que es como menos fragancia Yo no noto Que sea menos fragancia Las tengo en la habitación En mi rinconcito Acompañado del florero Y todo esto Que os he enseñado Y me huele toda la habitación Sin tenerlas encendidas O sea Que yo no noto Que huelan tampoco Menos No lo sé Igual Pensad Que a lo mejor Alguna de vosotras Las tenéis encendidas Con las ventanas abiertas Que ahora está todo tan abierto Que igual no nos dura Tanto el olor Como queremos Yo estoy más acostumbrada A utilizar las Estas Y las pequeñitas En invierno En invierno Está la casa cerradita Termino de limpiar Y me enciendo unas poquitas Y luego te huele Toda la casa Y me queda a gusto Porque se queda cerrado Y huele toda la casa Ahora No suelo poner muchas No suelo encenderlas A no ser que sean de citronela Por lo mismo Porque la puerta O sea La puerta no Las ventanas están abiertas Hace mucha corriente Y el olor No nos aguanta nada Entonces no vamos a notar Si huele o no huelen Estas velas A mi Me han encantado Cuestan 1,50€ cada una Y volveré a repetir Porque es un olor Muy suavecito Y nada Empalagoso Estos han sido Los productos Acabados De este mes de agosto Que espero que os hayan gustado mucho Que me deis alguna idea más O si tenéis algo más que aportar Podéis dejármelo aquí abajo En comentarios Que espero que os haya entretenido Y os mando un besazo Muy grande Porque nos vemos aquí muy pronto En el próximo vídeo No os lo perdáis Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!